Acordaste Moralito En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la vive Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la vive Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay Morales a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio chumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofender, para que él también se ofenda Ahora le miento la D Para que él también se ofenda Ahora le miento la D Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay Morales a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía, que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Moralito, 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 Moralito Mil, América, India Moralito, 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 Moralito Moralito, Moralito, Moralito Moralito, Moralito, Moralito Moralito, 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 Moralito Moralito, 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 Moralito Gracias.